Bienvenidos a un nuevo video de Noticias K, a un nuevo análisis, a un nuevo postpartido, lo que quieran llamar. Yo la verdad que ya estoy, estoy loco, la verdad que estoy contento. Es como una cosa, no sé, es rara. Rara porque ver a Peñarol siendo importante a nivel internacional era algo que ya no nos tenía como de lado, viste. Desde el 2011 que no tengo esta sensación y eso que era chico, tenía 11 años, pero ahora se vuelve a revivir. Aparte con el plus de que fue raro porque yo estaba en un parcial mientras estaba el partido, entonces era como que así rapidito, 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 a ver si podía llegar a ver algo del partido. Pero bueno, el primer tiempo lo pude ver completo, me perdí 25 minutos ahí del segundo tiempo y bueno, y pude ver el final, los 15 o 20 finales en donde íbamos ganando 2 a 0, nos hacen el gol como para calentarnos un poquito, como para decir, bueno no puede ser todo tan perfecto y aparece el mota con, acá, en el hombro la tiene acá. Aparece, le saca un zapatazo o para decir tranquilo muchacho, tranquilo. Y bueno, Peñarol se va ganando 3 a 1, 3 goles de visitante, eso es lo más importante. El gol que recibimos nos terminó saliendo a favor, porque el gol recibido llegó a que el equipo juegue un poco más ofensivo en los últimos minutos y se llega al tercer gol, que 3 goles de visitante no es cosa fácil de remontar. Y no es cosa fácil y es algo que no se ve muy seguido, por lo menos el hincha de Peñarol no lo ve así, un Peñarol que recordaba lo que era saliendo a jugar al exterior, era un equipo con una racha negativa pero que llamaba la atención, no, era abismal la racha negativa, peñarón salida y perdida, era así. Y mismo en la previa, todos pensábamos un 1 a 0 o un empate algunos y mirá. Es que salió muy enfocado el equipo, yo no veía tantos goles de diferencia en la realidad. Y además rematamos 3 veces al arco nomás, o sea, al arco arco fueron 3 y los 3 fueron un gol. Fue muy efectivo, algo que no suele pasar en el campeonato uruguayo, por eso se aplica la frase, el modo copa, modo copa on, activado, o sea, Peñarol llega y convierte. Es algo que... Fueron 3 tiros al arco arco, fueron 3 y los 3 fueron un gol, por eso es una locura. Y después la que tuvo Cepelini ahí en el primer tiempo, pasó muy cerca, la que casi va al ángulo, que se terminó yendo para afuera, se fue por arriba. Un equipo que tiene rendimientos muy altos por línea, es muy difícil que no le salgan las cosas. O sea, es muy complicado. Pero él tiene rendimientos muy altos, individuales, en donde hace la diferencia. Porque Cepelini la hace, Gargano la hace, Torres la hace la diferencia, el Canario la hace la diferencia, Canovio, Giovanni aportó lo suyo, esta vez capaz que de una forma más defensiva. Creo que la defensa se termina salvando por la cantidad de pelotas que sacó, pero hubo un par de errores puntuales defensivos que a mí me llamaron la atención. Más que nada en la que... Esa jugada que Dawson va abajo a cortar el pase al medio. Exacto. Los dos zagueros, tanto Gary como Paco, fueron a tomar el mismo y dejaron tremendos pases ahí en el medio. Y bueno, por suerte tuvo tanto Dawson y la pudo resolver bien. Sí, punto aparte para Dawson porque se le ha dado mucho palo a Dawson. Y mirá que Dawson hoy fue el golero que necesitaba a Peñarol. Hoy Dawson se bancó todo y le puso el pecho a las balas. Y eso es muy importante para la confianza de él y es muy importante para el equipo. Cortó todos los centros bien, no tuvo ningún tipo de problema. La única que se le puede capaz decir algo, algún reproche, es en el tiro libre que pega en el palo. Pero tampoco porque rebota la pelota, o sea, se desvía la pelota a la barrera. Era muy complicado. Es algo que más allá de eso, Dawson estuvo perfecto. Hoy Dawson fue uno de los puntos altos de Peñarol. Los puntos altos, altos, porque hubo varios puntos altos. Valentín se vuelve a aplicar la misma regla. Es un tipo que cuando ataca es diferente. Igual en este partido marcó bastante bien. En la marca 1-1 mejoró bastante. Le sigue faltando igual en la posición, en el posicionamiento lateral defensivo. No, a ver, en el 1-1 de frente, se puede también, podés pilotearla, podés llevarla. Sí, sí, pero con Liger, te acordás que hasta en el 1-1 perdió en la marca. ¿Sabés qué es lo que yo? En este partido ya se recuperó. Yo vi que Sporting Cristal tenía muy clara la debilidad de peñar por ese lado. Otra cosa... Sí, sí, más que nada en el segundo tiempo. ...no fueron efectivos. Exacto. Sporting Cristal explotó bastante bien esa banda, pero no fue efectivo. O sea, todo lo que explotaba por ahí se diluía a la hora de llegar al área. Sí, sí, y también está claro que Hover se siente mucho más cómodo jugando por izquierda. Sí, sí, sí. Porque incluso intentó jugar por derecha viendo que la debilidad de Peñarol estaba ahí y no lograba sentarse bien. Hover junto con Christopher González fueron de los mejorcitos de Sporting Cristal. Sí, sí, pero ambos llegando por el medio tirados a la izquierda. Un equipo que falla en las dos áreas es muy difícil que saque un buen resultado. Falló en el ataque y falló. Cada vez que Peñarol atacó, Sporting Cristal falló. Fue muy débil por arriba, cosa que hablábamos antes en la previa. Eso, tres tiros al arco, tres goles es un desastre. Incluso viendo bien el número te deja esa sensación de... Ah, hubiésemos tirado más de afuera al área a ver si entraba alguno también. Y capaz que Peñarol se hubiera animado un poquito más. Sí, algún zapatazo ahí medio random y quizá también turn and goal. Retomando el tema de Valentín. Que quería decirme una cosa más antes que me olvide. Los pelotazos cruzados hacia la espalda de Valentín. Ese es el problema. El hueco que quedaba entre Cajel Macher y Valentín Rodríguez. Ahí está el problema. Que yo ahí fui donde vi que Sporting Cristal podía lastimar en serio a Peñarol. Claro, lo que pasa es que cuando la agarraban, la pelota terminaba en las manos del golero. O sea, al centro no llegaba nadie. O la sacaba Carlos Rodríguez, Cajel Macher. Pero a mí fue eso lo que me dio cierta intranquilidad. Que bueno, capaz que con Sporting Cristal no pasa nada. Todavía queda el partido de vuelta. Aún no está nada definido. Peñarol sacó un muy buen resultado. Pero contra un rival de mayor envergadura, que te exploten esos espacios con la otra jerarquía en el ataque, puede ser muy complicado. Se te puede complicar la llave. Por eso creo que Peñarol tiene que hacer énfasis ahí. Y otra cosa también es el tema de que otra vez a los 90 recibimos un gol. Que ya vas a ser preocupante. Un gol que quizá probablemente no le sirva para nada. La posibilidad está de que no sirva igual el gol. Que no nos complique en el partido de acá. Pero no es la primera vez. Nos pasó con Nacional en los dos partidos y ahora nos vuelve a pasar en cuartos contra Sporting. Preocupa porque son goles que al día de hoy, de cierta manera, por lo menos, con Nacional no sirvió para nada. Hoy, de momento, no está sirviendo para nada. Porque Peñarol saca muy buen resultado y con el 0-0 pasa. Pero en otra llave... Hoy Peñarol pasa incluso hasta perdiendo 2-0. Sí, sí, pero te digo el 0-0 como el primer resultado que se puede dar. Como el primer resultado que vos ya estás viendo. Y hoy no afecta tanto ese gol. Prácticamente nada. Pero supongamos que te toca pasar y jugás contra el Liga de Quito o contra el Paraná de Ense. Sí, sí. Un gol de esos, hacia la hora, te puede llegar a complicar una serie. Este mismo partido, si no se hubiese llegado con tanta facilidad... Exacto. Y bueno, me parece que Peñarol tiene que ocurrir algunas cosas en defensa. Hoy es donde yo lo veo más débil. Sí, que está claro que la debilidad está en la defensa. Hoy creo que el punto muy fuerte, un punto muy alto desde el equipo, que fue el medio. Fue una cosa de locos, el medio Trindade no pierde una pelota. No la pasa mal. Por lo menos hoy no la pasó mal nunca. Es un tipo que simplifica la salida de Peñarol. Sí, la cantidad de recuperaciones que tuvo, una locura. Y que a toda esa técnica le agrega huevo, garra, meter, el mete pata en la mitad de la cancha. Y la verdad que hoy había pelotas que vos decías, ¿cómo? Pero ¿cómo este tipo recupera? Yo le tengo que pegar una cachetada cuando me la saque así. Porque te la sacaba de vivo, ¿entendés? Te la sacaba metiendo hasta el pie adelante y dámela. Y eso está perfecto. Está muy bien. Y Gargano que, bueno... El tipo hizo el tercer gol. Uno piensa que va a bajar la revolución. La sustillita de la torta fue el tercer gol. Uno piensa que va a bajar la revolución. También fue a presionar. Todas las jugadas las va a presionar. Después hace el tercer gol. ¿Qué pensó? Uno dice, bueno... Está. Vamos a estar más tranquilos. Se pide un pique a presionar. ¿Qué? Y vos decís, pará, pará, pará. Está, está, está. Está porque le va a dar algo y me lo pierdo. Está, no. Decís. No, no, no. Una cosa que de verdad sentís un orgullo que te representen así. Porque, bueno, es el referente del equipo. Y a pesar de sus 36 años, está olímpico físicamente. Y es muy importante. Y Cepelini. ¿Qué decir de Cepelini? Cepelini está siendo el mejor jugador de Pellarol. Al día de hoy está siendo el jugador que más influye en el juego. Tanto en lo defensivo como en el ataque. Es un tipo que sabe moverse entre líneas. Que sabe pararse donde tiene que pararse. Claro está el ejemplo del primer gol. Es un tipo que ataca el espacio. Y le mete una bocha de cabeza. Y ante también el pase que le metió Gargano a Cepelini. Tremendo. También, también, también. Ahora Gargano con Cepelini no se siente en la tal responsabilidad de siempre ser el que maneja la sila. Se puede descansar un poco más en Cepelini. Y eso es clave, es clave. Y bueno, después hablar de la efectividad, ¿no? El Canario de Álvarez es el goleador de la Copa Sudamericana. Por algo lo es. El tipo pelota que toca es gol. Define muy bien. Sí, sí. Pivotea bien. Lleva nueve goles ya en la Copa. Es una locura. Es una locura. Pivotea bien. Exige. Porque lo que exige tener al Canario dentro del área para una defensa tan débil como la de Sporting Cristal. Es algo que ya con tenerlo ahí ya es molesto, ¿entendés? Es algo que le molesta al rival. Y ya eso le puede sacar provecho. En el segundo golpe y no le saca provecho así. La pelota iba para el Canario. Tenía dos atrás de él. Le queda solo a Torres la pelota donde un mal despeje de Sporting Cristal. Y Torres de frente. Anota el segundo. Torres que me vino algo porque uno, claro, los ve como esas jugadas donde decís, no pasa nada. Ya se levanta. Sí, sí, pero yo cuando vi que le pegó el pasto y que se quedó ahí, dije, está. Cuando no se levantaba y se quedó tirado y tuvo que entrar Sanidad. Como que te empieza a apretar algo en el corazón. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Cuando las cosas van tan bien, también se puede ligar tan mal. Decís, es increíble. Y al parecer, es una lesión leve. Es un exigencia de tobillo leve. No sé cuánto le va a llevar. Calculo, uno calcula que entre una y dos semanas, capaz. Hay que ver el estudio. Hasta que no sea el estudio, no podés confirmar nada. Pero si es un exigencia de tobillo leve, uno estima más o menos. De buscar información. Y ahí, de lo que uno conoce, entre una y dos semanas. Igual te digo. Si el partido que viene, yo no lo veo. Llegue o no llegue, no sé si lo pongo. No, por eso te digo. Por la vuelta yo no lo veo. Pero no lo veo en condiciones de llegar. Y si está en condiciones, tampoco sé si lo pongo. Hay que ver ahí, porque es un pilar. Vos escuchaste lo que dijo Larriera previo a post-partido. La salida de Torres, la lesión de Torres, nos cambió todos los planes. Así que imagínate lo importante que se da. Le cambió las características al equipo. Y bueno, entró el pibe Alonso, que no lo hizo mal. Me parece que le faltó roce de experiencia internacional. Eso se notó. Pero bueno, hizo lo que pudo. Y es un pibe. O sea, no le podía exigir lo mismo que le iba a exigir a Torres. Que ya tiene 50 partidos en primera. A veces me da la sensación de que Alonso como que peca de juvenil. Va a buscar la falta y termina tirándose antes de que realmente le hagan la falta. Que acá le puede servir más. Pero en lo internacional. Así y todo. Bueno, metió, dejó todo. Que eso también se destaca. No lo vi con esa velocidad que saca acá. Capaz que, por un tema de confianza. Y de falta de roce internacional. Terminó saliendo. O sea, terminó entrando a Olivera por él. Otro que quiero destacar es Canovio. Canovio es enorme. Cada día te enferma más verlo. Es como que vos decís. No, pero no puede ser que viendo un tipo en la tele. Vos sentado en el sillón te canse. No, me canso verlo Canovio. Me cansa. Me cansa porque vos decís. Y a los 80 y pico se mandó un pique de, no sé. 80, 90 metros. Como si nada. Lo primero que se te pasa por la cabeza es. Pará enfermo. Pará. Tranquilo. Es como, calmate. Sí, sí. Y además. Sí, es posible. No sé si notaste que corre como agazapado. ¿Viste? Como que. Sí, sí, sí. Da miedo. Lo ves venir así a todo el océano. Y salís corriendo. Bueno, la asistencia del tercer gol. El toque atrás para que aparezca Gargano y el tercer gol. Canovia es un jugador que hoy capaz que no se lució tanto en su, en lo que más se destaca. Que es, este, transiciones. En las transiciones largas sí. Pero que es en el uno versus uno. Crear peligro. Tirar paredes con el canario. Capaz que hoy no se destacó de esa manera. Pero sí le dio un aire al equipo. Cada vez que la agarraba y se la llevaba. Que fue vital. Para la mitad de la cancha y para la defensa. Fue vital tenerse aire. Sí, incluso en el final del primer tiempo. Se recuperó una y salió corriendo a tan velocidad que no tenía ningún compañero. Yo pensé que. Que quedó solo. No lo hacía. Cuando se seguía yendo. Se seguía yendo. Y dije, bueno. En cara al medio le pega. Y seguía, y seguía, y seguía. Después la tocó. Pero igual. Es un jugador que. Donde. Quedó demostrado. Y fue una amenaza para Cristal. Que si sabía que si se mandaba el ataque. La llegaba a Rakanovio. Malparado. Y no lo iban a agarrar. O sea. Es algo que. Este. Peñarol. Tiene que explotar. Y lo explotó bien. Y. Entró. Ventacur. Ventacur y Wallace. El debut. Ventacur y Wallace. Por Cepelini entró Wallace que. Bueno. Cepelini ya terminó agotadísimo. Está reingüed o reingüed. Sí, otro que corrió muchísimo. Lo de Wallace. Puntual. Es un enfermo. El taco que tira en la jugada de. Del segundo gol. No. Del tercer gol. Que creo que fue una pelota dividida. Sí. Le queda. Lo que recuerdo que la peleó. Y. Casi desde el piso terminando el pase largo. Y. Si después. Simplifica. No me acuerdo si simplifica con un taco. O esa puede ser otra jugada. Más me estoy confundiendo. Pero en una jugada que sale de una presión. Tirándole un taco a. A Gargano. Que. Que verdad. Digo. Es decir. No. La locura. Uno. Uno tienta que la vas a agarrar. No va a pasar. No. Un taco. Que. Que me dejó. No me lo esperé. O sea. No me lo esperé. Y es otro que también se le está dando rodaje. Y tiene buen pie. Y se está empezando a destacar. Se está empezando a destapar. Y. Cada vez que juega. Por lo menos. Exige minutos. Exige más minutos. Te deja con las ganas de verlo más todavía. Y eso es muy importante. Contra Progreso va a ser titular de cabeza. Me parece. Sí. Va a haber varios cambios. Pero por eso. Va a haber varios. Y. Ventancur. El cabanito. Como le dicen algunos. Un tipo. Un tipo que entró. A desgastar. Que entró a bajar pelotas. Que. Metió un coazo. Que. Capaz. Que si la veía al bar. Yo creo que fue Naranjales. Se podía llevar algo más. Pero. Pero es bueno tener un recambio. Para. Para el Canario. Y. La regla más que nada. Lo metió. Los últimos 5 o 7 minutos. Para descansar al equipo. Para que baje pelotas. Para que moleste. Haga el trabajo sucio. Y. En fin. Fue lo que terminó pasando. Baja pelotas. Hizo trabajo sucio. Yo tengo. La sensación de que. En cuanto le quede una. La va a meter. Y va a agarrar confianza. No me lo saca nadie de la cabeza. ¿Qué juego? 5 minutos. 5 minutos. O sea. En. Un juego a juego. Con pelotas al movimiento. No sé si lleva 5 minutos. Deja bastante menos en el juego. 2 o 3 minutos. Pero bueno. Importante. Importante. Y. Y la verdad que. Que era el partido importante. ¿No? Era lo que estábamos esperando. Más allá de sumar en lo local. Lo que se estaba esperando. Era este partido. El visitante. Y. Y además un 3-1 visitante. Ya te deja. Medio pie. Metido en. En el semifinal. Medio pie. Medio pie. Y la mitad del otro. O sea. Es casi. No va a confiarse. Eso. Siempre. Siempre trabajando. Humildad. Pero. Penerol. De a poco. Va dando pasos. Pasos. Para que haya eliminado. Tienen que meter. 3. Exacto. Y en tu casa. Con gente. Además. Sí. Con el plus de tener gente. Y todavía eso. Que la gente. Yo creo que le va a agradecer. Todo esto. Que todas estas alegrías. Que nos está dando. El club. Lo va a demostrar. La cancha. Al que le toque ir. Y al que no. Yo sé que también. Y cuando se habilite. La. La distribución. Y la venta de entradas. Hay que ver. Cuántos son los minutos. Que duren. A la venta. A las entradas. Y. Yo creo que va a ser algo récord. Yo creo que en menos de una hora. Se va y todo. Va a ser algo récord. Va a ser algo récord. Donde mucha gente va a quedar caliente. Pero bueno. Esto va a ser así. Todos sabíamos. Nadie siempre queda contento. Y en este caso. Se alarga la brecha. Para que más gente quede descontenta. O sea. Es así. Que va a ser. Bueno. Punto final. Peñarol ganó. En Lima. 3 a 1. ¿Querés tirar un porcentaje? 80% de la clasificación asegurada. Sí. Sí. Yo creo que sí. 80. Vamos a dejar un. Dejas un 20. Porque bueno. Es fútbol esto. Pero. Que ha eliminado. 80%. Con un 3 a 1. Y con lo que se ve en la cancha. Sería muy. Un fracaso. Que yo hoy a Peñarol. No lo veo. Cometiendo ese. Semejante fracaso. Así que bueno. Nos dio. Otra alegría más. A definir. El miércoles que viene. En nuestra casa. Con. Con al menos. Una parte. Muy chiquita. De lo que es nuestro público. Y bueno. A seguir trabajando. A seguir laburando. Y. Y cada vez. Otra cosa quiero decir. Cada vez la riera. Cierra más. Y más. Colas. Ojo. Yo no quiero decir más nada. Nos vamos. Chau. Chau. Peñarol. 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 Peñarol.